Adictos al baile 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 Por cocina le gritaban, teletroferos alerta Nos tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan No creen que cruzaban, acabó con la pared No creen que cruzaban, no creen que cruzaban, no creen que cruzaban No creen que cruzaban, no creen que cruzaban, no creen que cruzaban No creen que cruzaban, 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 no creen que cruzaban Música 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 Música